Vean todas hacia la casa. Esto es mucho dinero. Esto pago y un adelanto de tu próximo trabajo. Tu trabajo consiste en vigilar a la pareja que visita ese departamento. ¿Cómo te fue? ¿Espiando al candidato Lombardi? Yo no soy un paparazzi. Tengo la evidencia de que eres inocente. Peligro en tu mirada. Estreno domingo 25 de junio. 11 pm este 8 pacífico. Por cine latino. 12 pm este 8 pacífico.